Un aparatoso choque entre esta camioneta y un vehículo de la plataforma Uber se registra en este momento sobre avenida Fidel Velásquez a su cruce con calle Jerez. Por fortuna en el lugar no se registran personas lesionadas. Elementos de bomberos sanearon el área ya que se encontraba mucho aceite derramado. Personal de movilidad son los que se harán cargo de este servicio.